Y yo Alia TV, Julua Y yo Alia LV, Alia Shalalalalala Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita Y ta, y ta Hey Hey Chalalalalala 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 Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Están picaditas Están picaditas Están picaditas Están picaditas ¡Suscríbete al canal!